Y hola que tal mi gente de Youtube sean bienvenidos a un breve informe que quería traerles sobre el juego de Sigma Recuerden que el juego todavía sigue mantenimiento y que va a estar disponible ya el 18 de Diciembre Eso es lo que nos han dicho, eso es lo que se va a ir viniendo poco a poco en el juego Pero también que ya hay una nueva información sobre las bases que van a estar viendo Aquí voy a estar subiendo unas breves fotos, van a haber nuevos rangos Y pues muchas sorpresas que se van a ir viniendo ahí poco a poco Pero recuerden pues esto es algo que se está subiendo Pero pues obviamente yo les voy a estar informando las razones del porqué Cómo va a venirse, cómo va a ser, todo sobre el juego Me va a volver como que muy informativo sobre el juego de Sigma y sus mantenimientos Y sus cosas que van a estar llegando poco a poco ahí a nuestra épica región Recuerden pues que los interesados en suscribirse, activar la campana y poner sus notificaciones Recuerden que aquí se les va a informar y que nos estaremos viendo muy pronto con más información Sobre el juego ya que pues está muy corta, o sea hay información pero Está muy corta la información sobre el juego en sí Lo único que se sabe es que van a sacar nuevos pases, que vamos a tener nuevos rangos Que va a haber muchas muchas novedades dentro de él en sí Y pues que dicen que el juego es de Free Fire y que eso es una cosa de locos Así que vamos a esperar el prelanzamiento del día 17 De las novedades que se van a ir viniendo poco a poco en el juego Sigma Y pues obviamente yo les voy a estar informando a la menor brevedad Cada paso, cada cosita que se va a ir viniendo sobre el juego en sí Ya que pues hay muy poca información en sí del juego Pero pues aquí de eso se trata el canal, de traerles lo que se va a ir viniendo Ahora sí, me despido, hasta la próxima, bye bye